Gracias. Bienvenidos ahora sí a la última sesión de trabajos por la mañana. Entonces, bienvenidos todos a la sesión Leonila Vásquez. Esta es la sesión de relámpago nivel doctoral. Bueno, buenos días tardes, perdón. Bienvenidos ahora sí a la última sesión. Entonces, está con nosotros Ana Santa Cruz. Hola Ana, perdón. Adelante. Ana estaba programada como moderadora de esta sesión. Lamentablemente, bueno, no, más bien afortunadamente está haciendo trabajo de campo y está con algunas situaciones ahí técnicos. Entonces, por esa razón más bien nos va a estar apoyando la sesión de preguntas y yo voy a estar moderando la sesión. Muchas gracias Ana. Gracias a usted doctora. Bienvenidos todos y mucha suerte en sus presentaciones. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a iniciar con nuestra primera ponencia. Les recuerdo, tienen cuatro minutos. Esta sesión es súper rápida. Tienen cuatro minutos de presentación para tener uno de preguntas. Entonces, voy a ser un poco estricta con los tiempos. Les voy a marcar cuando les quede un minuto para que ustedes midan por cualquier cosa. Solo voy a decir un minuto y ya. Eso es continuo. Sí. Entonces, ahora sí te doy la palabra a Daniela Tandia Ramírez. Adelante, por favor. Compártenos. Gracias. ¿Se ve en pantalla completa? Sí, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Yo les voy a estar presentando los resultados preliminares de mi propio doctorado. Y bueno, esta presentación le puse disiprando la historia evolutiva de las tarántulas atigradas del género Davos. Y bueno, el género Davos está conformado actualmente por cuatro especies que se distribuyen desde el sur de México hasta Panamá. Y bueno, en la última revisión del género se reportó gran variación morfológica y amplia distribución geográfica para las especies. Y dado que estas dos características en conjunto, en arañas migalomorfas, pues en realidad estarían indicando que hay una gran subdestinación de la diversidad, porque pues las arañas migalomorfas tienen en realidad áreas geográficas bastante restringidas, pues empezamos a analizar ejemplares de diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales, principalmente de la especie Davos pentaloris, que es la que se distribuye en México, y de la cual pudimos obtener un mayor número de ejemplares. Entonces, al momento de estar revisando justamente todos estos ejemplares, encontramos que sí hay gran variación morfológica en las estructuras sexuales, que son bastante informativas y para separar a nivel de especie en arañas. Y pues nos surge la pregunta de que, bueno, si realmente dentro de toda esta gran variación, pues estaría indicando si hay una o más especies, ¿no? Pero dado que nosotros no queríamos quedarnos únicamente con la información morfológica, pues nosotros también queríamos incluir otros tipos de evidencias, ¿no? Para poder soportar más estas hipótesis de que existe una mayor diversidad. Entonces, obtuvimos no solamente datos morfológicos, sino también datos moleculares, y realizamos la delimitación de especies usando diferentes métodos de delimitación, basados en evidencia morfológica y molecular, y pues encontramos que efectivamente dentro del grupo pentaloris, la diversidad está siendo bastante subestimada, y encontramos que hay al menos 13 especies candidatas confirmadas dentro del complejo pentaloris, incluyendo davus pentaloris, que fue descrita originalmente de Guatemala, y 13 especies adicionales, las cuales son nuevas para la ciencia y se distribuyen únicamente en México hasta el momento. Pero pues queremos saber qué está pasando también con el resto de las especies del género davus, y al momento de reconstruir la historia, bueno, la historia del gen citocromo oxidasa 1, pues nosotros pensamos que las relaciones entre las diferentes especies, pues no iban a ser tan, bueno, que iban a estar cercanamente relacionadas, ¿no? Sin embargo, al momento de reconstruir algo, el árbol, pues nos dimos cuenta de que no es así, la rama roja es davus fasciatus, la rama verde es davus rufiseps, y las amarillas serían davus pentaloris, ¿no? Sin embargo, pues como es la más la historia de Eugen, pues realmente no nos estaría contando la historia de las especies, y pues decidimos incorporar un mayor número de marcadores moleculares para que nos dieran información a diferentes partes de la filogenia, y pues efectivamente, al menos con los resultados que hemos obtenido hasta el momento, pues todo parece indicar que efectivamente el género davus no es monofilético, y que davus estaría restringido a las especies davus fasciatus, davus grimusetes, las cuales únicamente se encuentran en Costa Rica y Panamá, y las especies del complejo rufiseps y pentaloris, pues representarían dos géneros nuevos. Lamentablemente, de davus santos no pudimos incorporar datos moleculares debido a la pandemia, pero la parte morfológica también parece indicar que este representante tampoco pertenece al género davus. Y bueno, actualmente estamos trabajando con la revisión taxonómica, la descripción de los géneros nuevos, y delimitando bien cada uno de los géneros que hasta el momento se encuentran formando parte del género davus. Y pues de mi parte sería todo, muchas gracias. Muchísimas gracias Daniela, muy preciso tu tiempo, que es el gran reto de esta modalidad, yo lo sé. Entonces, bueno, también les digo a nuestro público que debido justo a la rapidez de la presentación, también necesitamos que ustedes hagan sus preguntas muy rápido para tenerlas a la mano cuando la ponente termina. Entonces, aún no tengo preguntas en el Zoom, no sé si tenemos alguna en YouTube. Todavía no tenemos ninguna, doctora. Bueno, entonces vamos a dar paso al siguiente ponente, y les pediría que si alguien quiere hacer una pregunta para Daniela, no la ponga en cualquiera de los dos chat, y nosotros la leemos al final, solo ponga que es para Daniela, para que no se nos pierda en la intensidad, por favor. Entonces, va llegando una, la voy a leer para la primera solamente. Bueno, dice el doctor Fernando Cervantes, te felicita, y dice, ¿qué resultados te llevaron a definir que dos especies son partes de otro género? Bueno, principalmente aquí, no solamente en la evidencia molecular, sino también en la parte morfológica. Digamos que las revisiones que se han llevado a los largos de los años en particular de este género, se han basado principalmente en la presencia de un patrón de coloración dorsal en el abdomen. Sin embargo, hay características somáticas y sexuales que la verdad son bastante diferentes en los grupos de especies, y no solamente la diversidad está subestimada en el grupo Metalori, sino también en los grupos Rufis y Fasidiatus. Tengo al menos dos, una especie nueva de cada uno de estos complejos, entonces eso también ha ayudado a encontrar características que ayudan a diferenciar los diferentes géneros. Muchas gracias, entonces ahora sí, si quieres dejar de compartir para darle la palabra a Edgar Uriel Gardón de Montes de Oca para que nos presente su trabajo. Adelante, Edgar. Listo. Bueno, pues sí, este, buenos días a todos. Pues voy a hablarles sobre una interacción biótica particular, es sobre la asociación entre nematodos de la familia Istrychnatide y sus huéspedes, los escarabajos de madera de la familia Pasálide. En general, En general, la hipótesis filogenética del filum nematoda sugiere la existencia de al menos cinco grandes clados. En particular, dentro del orden espirurina se encuentra oxiridomorfa, un suborden de nematodos de ciclo de vida directo que se distingue por tener tanto representantes asociados a vertebrados como grupos asociados a artrópodos. La mayoría de la investigación en torno a este grupo ha estado pues enfocada evidentemente en la superfamilia oxiridea que se asocia exclusivamente con vertebrados y donde pues se encuentran especies de importancia médica y veterinaria. Esto ha ocasionado una asimetría en el conocimiento de estos nematodos, evidente en la poca información que se tiene sobre la familia Telastomatoidea. Y bueno, esta es una superfamilia parafilética asociada exclusivamente a artrópodos. En este sentido, pues se espera una mayor diversidad de este tipo de nematodos dado que hay una mayor diversidad de huéspedes artrópodos en comparación con los vertebrados. Y bueno, esto pues motivó el estudio de la familia Istrychnatide que aquí la señaló en verde. Y pues los Istrychnatidos se encuentran agrupados en 31 géneros, la mayoría propuestos a partir de especies brasileñas. Todos los Istrychnatide han sido encontrados en escarabajos pasálidos, sugiriendo pues una estrecha relación evolutiva reflejada en esta aparente especificidad hospedatoria, pero pues no ha sido explorada hasta ahora. Con respecto a los huéspedes, estos escarabajos han sido ampliamente estudiados, particularmente en México, por lo que se conocen varios aspectos en torno a su biología. Albergan en su intestino comunidades de nemátodos, de bacterias, de hongos, son saproxílicos, tienen hábitos subsociales y sus linajes pues se encuentran geográficamente estructurados. De manera que se tiene una filogenia resuelta de las tribus que conforman el clado americano de los huéspedes pasálidos, que está conformado por los tribus Proculini y Pasalini. En México, afortunadamente, pues se encuentran representantes de ambas tribus, lo que resulta pues conveniente para estudiar esta especificidad. Como un primer paso para estudio del contexto filogenético de esta asociación, pues es necesario tener una hipótesis filogenética de los nemátodos de la familia Istrygnatid, por lo que pues mi proyecto se enfoca en esto. Y bueno, hasta la fecha se han examinado alrededor de 200 escarabajos de ambas tribus, principalmente del sureste del país. Estos individuos corresponden a 38 especies de escarabajos, 30 de Proculini, 8 de Pasalini. Y bueno, estos también se encuentran bien representados en la filogenia de los huéspedes. Como resultado, pues hasta la fecha tenemos 23 morfoespecies ya identificadas, a partir de las cuales se han propuesto cuatro especies nuevas, un género nuevo, 11 géneros identificados de la familia. Y pues el análisis filogenético de las secuencias obtenidas hasta la fecha pues no refleja esta especificidad, pero sí obtuvimos a la familia Istrygnatid como grupo monofilético. Entonces aquí no tenemos este patrón cofilogenético, pero pues abre la puerta para futuras preguntas, enfocadas sobre todo en responder cuáles son esas causas de la aparente especificidad, si es el sesgo en el muestreo, si hay impulsores de diversificación compartidos entre nematodos y escarabajos, y si estos están asociados a factores geográficos, ecológicos o conductuales. Entonces pues no me queda más que agradecer a quienes hacen pues este trabajo posible también. Esto de mi parte. Muchas gracias, Edgar. Tenemos tiempo para una pregunta. Ana, tenemos una pregunta en YouTube. La leo. Es de Edwin Domínguez León y dice, felicidades, excelente presentación. Y dice, ¿crees que haya otra familia cercana a estricnátide o integrante de la misma en otros coleópteros y lófagos como los cerambícidos? Sí, hay algún registro de nematodos en cerambícidos, pero es muy aislado. Incluso lo consideran como una infección accidental. Lo que no me alcanzó a dar tiempo de mencionar es que hay otros escarabajos, particularmente de la familia hidrofilide, que pues tienen nematodos no estricnátidos, sino de una familia pues hermana que pues tampoco han sido estudiados. Particularmente en México no hay ningún registro de estos nematodos, ¿no? Y pues hay un montón de especies de estos hidrofilidos que pues afortunadamente pues colegas de aquí del instituto están estudiando también. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Vamos a dar paso ahora, entonces. Tienes un par de preguntas más, pero al ratito te volvemos a traer. Gracias. Gracias. Ahora pasamos, por favor, con Omar Lagunas, Calvo, y te pedimos que, ah, bueno, Edgar, que lo dejes de compartir para que ahora pueda compartir Omar. Gracias. Entonces, adelante Omar, por favor. Buenos días a todos, todas y todes. El título de mi ponencia es De ganchos, discos, suctores, caparazones y patas, la morfología adicto-ostraca en un contexto filogenético. Como el título de mi charla sugiere, voy a hablar sobre un grupo de parásitos que se llama etiostraca, el cual está asociado principalmente a vertebrados terrestres. En el caso de pentastómida, los podemos encontrar entre trápodos, mientras que branquiura es parásito principalmente de peces. Debido a la morfología tan disímil que presentan estos dos grupos, nosotros y otros investigadores han tenido problemas para poder ubicarlos filogenéticamente o siquiera para poder encontrar caracteres morfológicos homólogos entre estos dos grupos que en filogenias moleculares se recuperan como grupos hermanos. De esto deviene que a través de estudios de espermatogénesis han encontrado que únicamente durante la etapa de la formación de los espermas en ambos grupos comparten algunos caracteres similares. ¿Pero qué pasa con el resto de los caracteres? Sobre todo aquellos que están especializados o modificados para el estilo de vida parasitario. Esto no había sido podido explorar debido a que en las filogenias existentes únicamente tienen dos terminales representadas una para pentastómida y una para branquera pero nosotros como parte del proyecto doctoral nos enfocamos a tener una mayor representatividad de terminales de tal forma que para pentastómida tenemos tres de los cuatro órdenes siete de las nueve familias y trece de los veinticuatro géneros mientras para branquera tenemos un orden una familia y tres de cuatro géneros. Esto nos ha permitido llevar a cabo una reconstrucción filogenética a través de un análisis de máxima verosimilitud y en esta figura que se obtiene a partir del árbol resultante de este análisis podemos constatar que pentastómida y branquera son un grupo hermano y además tenemos una muy buena representatividad de las terminales y también encontramos como en estudios previos que estos se encuentran en oligostraca que está formado por ictiostraca mixtacocarida y ostracoja entonces nos dispusimos a hacer una reconstrucción de estados ancestrales con diferentes caracteres que podemos observar en estos organismos y entonces aquí presentamos la parte de branquera donde las estructuras de fijación pueden ser de dos tipos ganchos y discos suctores y nosotros encontramos que el estado ancestral de estos es los ganchos en términos de estructuras sensoriales encontramos que las antenas y antenulas son las estructuras plesiomórficas y que después en el género conopeltis esto sufre una transformación hacia costillas antenales en el caso de pentastómida observamos que las estructuras de fijación plesiomórficas corresponden a ganchos dobles y esto también lo podemos observar en el desarrollo de los organismos en aquellos estudios que tienen que ver con la ontogenia de estos organismos entonces se corresponde a observaciones biológicas mismo caso en el en cuanto a las estructuras este asociadas a los ganchos donde vemos los lóbulos podiales y parapodiales en estos grupos basales y después desaparecen en porocefaloidea esto nos ha permitido también en el caso de itiostraca perdón donde si podemos hacer una comparación justa podemos ver que la boca probablemente era simple entonces de esto obtenemos que los branquuros probablemente el ancestro en común de todos tenía ganchos y anténulas parecidos a dolops que los pentastómidos se debieron haber parecido a este organismo que se llama cefalobenia tetrápoda con lóbulos y parapodios muy largos y en el caso de que los ganchos sean por patas o ya sean por mandíbulas y maxíbulas esto podría ser como se vería el ancestro en común de estos de esto podemos rescatar que eran aplanados dorsoventralmente tenían el cuerpo segmentado y una boca simple más allá de eso no podemos decir nada y muchas gracias por todo muchas gracias omar tenemos tiempo para una pregunta una pregunta doctora la hago es de andrea lópez martínez dice tienes algún grado de incertidumbre en tu reconstrucción de estados ancestrales valores de probabilidad si tenemos valores de probabilidad y al menos en cuanto al grupo que estoy estudiando en ictiostraca son bastante altos entonces es un clado bastante bien bien soportado muchas gracias si hay más preguntas daremos permiso al final pero muchas gracias tomar por tu presentación y ahora le damos la palabra a amaranta ramírez terrazo entonces bienvenida amaranta y no te escucho ya me escuchas ya ahora sí adelante comparte mi pantalla sí me confirman si la ven por favor vemos tu escritorio y ahí ya la están viendo sí ahora como hola como presentación por favor listo hola buenas tardes en esta ocasión yo les platicaré sobre el tercer capítulo de la investigación que desarrolle durante los estudios de doctorado titulado repositorio digital de hongos silvestres comestibles y tóxicos en México una estrategia para la prevención de intoxicaciones bajo la dirección del doctor Roberto Garibay Origel las intoxicaciones por consumo de hongos silvestres son un fenómeno global se han documentado reportes de misetismos en 40 países alrededor del mundo y se ha observado que estos dependen de las tradiciones estilo de vida factores nutricionales y la aparición de los hongos silvestres en los bosques también se ha observado que existen tasas de mortalidad mayores en países donde los misetismos donde los hongos son de importancia cultural sin embargo las estadísticas sobre la incidencia real de los misetismos no son claras en el mundo se han establecido dos estrategias para la prevención de las intoxicaciones una va encaminada a la verificación y reconocimiento de los hongos recolectados por parte de especialistas locales o micólogos y la otra en la transmisión del conocimiento sobre recomendaciones para la recolección pos recolección preparación almacenamiento y atención oportuna de los misetismos sin embargo por otro lado en México encontramos que las estrategias van encaminadas más hacia la prohibición y durante las últimas dos décadas el incremento de las intoxicaciones se ha considerado como un problema de salud pública por ello el objetivo de este capítulo es impulsar el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de los saberes científicos y locales sobre los hongos silvestres y con ello robustecer las capacidades intelectuales y prácticas para la determinación tanto de los hongos como de los misetismos poniendo especial énfasis en aspectos sobre la determinación taxonómica así como la identificación de las especies comestibles en comparación con las especies tóxicas que pueden tener algún impacto en la salud pública en este sentido el método se divide en dos etapas una es la generación de conocimiento mediante la actualización de los listados de especies de hongos comestibles y tóxicos de mayor importancia cultural para México salidas en campo en donde se recolectaron los ejemplares y estos se procesaron y caracterizaron con base en los métodos micológicos establecidos además la siguiente etapa es la construcción del repositorio digital como resultados el repositorio se encuentra albergado en el siguiente sitio web tenemos sistematizadas las fotografías de 200 especies la edición de 26 fichas descriptivas 18 corresponden a comestibles y 8 a especies tóxicas también se ha trabajado en la sistematización análisis y procesamiento de la información para construir las fichas de casos clínicos este es el mapa del sitio el sitio cuenta con una página de inicio en esta página de inicio existe un mensaje en donde se plantea el uso responsable de este sitio tenemos una sección en donde se habla sobre los hongos silvestres comestibles y tóxicos de México una sección en donde se presentan los listados de los hongos comestibles y tóxicos en México comestibles y tóxicos la parte central de este repositorio podría ser la construcción de las infografías esta es una infografía las infografías son fotografías que resaltan las características morfológicas por las cuales las podemos identificar y específicamente reconocer en comparación con las especies tóxicas que en las colas que los podemos confundir también va acompañado de información biológica información cultural información para médicos en donde encontramos documentos de interés un protocolo para la atención de intoxicaciones por consumo de hongos un protocolo para el procesamiento de muestras relacionadas con alguna intoxicación un formulario sobre los reportes de casos de misetismos y como consideraciones finales consideramos que este repositorio representa la base para la construcción de estrategias que permitan la prevención y atención oportuna de las intoxicaciones por consumo de hongos en México y constituye el primer espacio que aglutina información científica y cultural de las especies con mayor importancia cultural e implicadas en la salud pública de México así como información básica que puede servir para apoyar la atención en las intoxicaciones producidas por los hongos muchas gracias por su atención eso es todo muchas gracias Amaranta tenemos tiempo para una pregunta pero aquí no tengo en Zoom no sé todavía no nos llegan doctora ok bueno entonces vamos a esperar acaba de llegar una adelante es de Leo Beltrán del doctor Leonardo Beltrán y dice qué características macroscópicas indicadas en el repositorio podrían ayudar a una persona no especialista a conocer al hongo que pretende comer y no confundirlo con otro este es uno de los principales objetivos del repositorio las infografías en esta primera etapa del repositorio vamos y que es en mis estudios de doctorado vamos a incluir 50 infografías y en estas infografías se van a resaltar las características específicas por especies no hay una una regla única para identificar las especies tóxicas pero si podemos resaltar características específicas dependiendo de la especie y esto es lo que se pretende con las infografías y además estas características van a estar ejemplificadas en estas fotografías se resaltan en las fotografías pero también se contrastan con las especies con las que se pueden confundir de tal manera que tú puedas a simple vista ver cuáles sí se pueden comer y no sin embargo nosotros reconocemos que este repositorio no puede ser utilizado por inexpertos la regla de oro es solo consuman las especies que conozcan y si no las conocen pues que se acerquen a los recolectores locales que son los especialistas y que tienen este conocimiento preciso para reconocer las especies simplemente es un espacio que permite fortalecer todos estos saberes científicos y locales para prevenir intoxicaciones muy bien muchas gracias en caso que lleguen más nos pasaremos al final muchas gracias doctora Vallejo ahora continuamos por favor con Leticia Jazmín García Román bienvenida Leticia gracias y te pedimos que compartas adelante ya se ve mi presentación listo se ve bien adelante hola buenas tardes mi nombre es Jazmín y les voy a presentar parte de mi proyecto doctoral que lleva por nombre estudio de la tardigrado fauna de la Jusco en un gradiente altitudinal multi hábitat el film tardígrada es considerado un grupo poco estudiado ya que hasta la fecha cuenta solo con 150 géneros y 1338 especies descritas uno de los ambientes preferidos para el estudio de los tardígrados es el bosque pues constituye una unidad comparable en todo el mundo además de contar con los requerimientos ecológicos propicios para albergar una gran diversidad de tardígrados un factor importante para la distribución de estos organismos es la altitud pues se ha encontrado especies subalpinas mesoalpinas igualpinas y ticoalpinas también otro factor importante es este que hay existen preferencias entre micro hábitats en la profundidad del cojín de musgo se han encontrado especies restringidas a ciertas cordilleras montañosas y otras particularidades como preferencias a ciertos intervalos altitudinales o estaciones del año de esta forma el volcán de la Jusco junta los requisitos para albergar una gran diversidad de tardígrados por lo que pues el objetivo de este trabajo es describir la tardígrado fauna a lo largo de un gradiente con múltiples tipos de vegetación y sustratos el muestreo se realizó siguiendo un modelo anidado en el que la primera escala corresponde a tres tipos de vegetación la segunda escala son dos tipos de sustrato que se encuentran en cada una de las vegetaciones y la tercera escala sería un 16 micro hábitats de cada sustrato a su vez de cada tipo de vegetación la obtención de tardígrados se realiza a partir de musgo remojado por lo menos durante seis horas se observa bajo el microscopio estereoscópico el líquido sobrenadante bueno todo líquido y se extraen manualmente con la ayuda de una micropipeta para ser montados en un medio de polivinil lactofenol la identificación a nivel de familia se realiza con ayuda de la morfología del aparato bucal y de las garras mientras que la determinación a nivel genérico se realiza por medio de una clave taxonómica las especies se determinan a partir de una matriz de caracteres múltiples para cada género que se construyen a partir de la información recabada de descripciones originales de cada especie se calculó ya que se tuvieron identificados los organismos se calculó la abundancia en cada escala la diversidad alfa y beta se determinó si hay diferencias entre las escalas con una prueba de Cruz Calguales y Matt Whitney y pues también se obtuvo un listado de las especies del ajus los resultados son los siguientes se encontraron tardígrados en 51 de las 96 muestras analizadas o sea el 53% de las muestras se observa que la tundra es el ambiente más abundante y el pastizal el que tiene mayor riqueza se identificaron ocho especies de dos familias de las cuales se encontró una especie nueva para el género macrobiotus esta nueva especie se caracteriza por tener uno de las carras cuatro dentadas parches de ornamentaciones laterales en cada par de patas y granulación muy fina en los cuatro pares de patas asimismo presenta un huevo con características totalmente distintas a las especies anteriormente descritas por lo que se concluye que se trata de un nuevo taxón a continuación les muestro la abundancia por especie y sustrato en el bosque se encontraron hasta dos individuos por micro hábitat siendo el sustrato musgo sobre roca el más abundante en el pastizal se encontraron hasta siete individuos la riqueza disminuye y la abundancia aumenta en el musgo sobre suelo en la tundra se encontraron hasta setenta organismos y son más abundantes en el musgo sobre suelo bueno los índices de diversidad alfa resumen que existe una baja diversidad de tardígrados en el volcán de la Jusco y al responder las interrogantes sobre si hay diferencias en la composición de la comunidad de tardígrados en diferentes tipos de vegetación se observa que el bosque es diferente al pastizal y la tundra además de que se encuentran preferencias de los tardígrados por vegetaciones en el pastizal minibiotus trescientos diez es exclusivo difaz con trescientos diez e ipsibius pedrotis son predominantes y mensobiotus hamsorti raro en la tundra predomina este difaz con pingüe y adropiononore y mezcan mientras que mensobiotus hamsorti es rara entre los sustratos no hay diferencias pero hay especies exclusivas en el sustrato de roca difaz con trescientos diez y difaz con pingüe y en el suelo minibiotus trescientos en los micro hábitats no se encuentran diferencias significativas en la micro comunidad y pues se concluye que ahí se encontraron ocho especies de las cuales son seis nuevos registros se eleva el número de registros de setenta y cinco ochenta y uno hay diferencias entre los tipos de vegetación pero no entre los sustratos y micro hábitats y eso es todo gracias Leticia desafortunadamente se nos acabó el tiempo para preguntas este pero esperemos si llega alguna nos puedas responder entonces por favor ahora presento al seminario de estudiantes del instituto de biología este que entiendo que nuestro ponente es Rubén entonces adelante Rubén por favor este no puedo activar mi cámara me la me la ahí voy espéjame no te preocupes se fue por el principio sí mientras voy compartiendo ya te mandé perfecto muchas gracias creo que ya me ven ahí sí ya te vemos bienvenido y adelante no sé si ya se ve mi presentación sí pero no lo vemos como pantalla completa ahora ya listo perfecto bueno pues a continuación yo les voy a hablar un poco sobre lo que se organizó como los seminarios de estudiantes en este año que transcurrió de pandemia el título de la charla es el seminario de estudiantes en los tiempos del COVID y básicamente es hacer una síntesis de pues el alcance que tuvo este seminario ya consolidado desde el año pasado por los antiguos miembros del comité organizador entonces pues básicamente yo les voy a hablar de números pues de qué trata el seminario de estudiantes se creó en septiembre del 2019 y este espacio constituye una actividad académica para la presentación de proyectos de investigación de los estudiantes que pertenecen al instituto de biología tanto de nivel de licenciatura estancias de investigación de maestría y de doctorado el objetivo bueno ya lo había mencionado el objetivo de esta charla es este pues cuáles son los avances y los alcances de este seminario del inicio del año hasta el día de hoy bueno es importante mencionar que se contempló las fechas que contempló el seminario en este año es del 26 de febrero al 26 de noviembre la primera y la última sesión y abarcó los dos semestres del 2021-2 y 2022-1 esto es importante mencionar que aquí en esta pues en esta parte fue completamente virtual lo que nos permitió pues tener diferentes modalidades de presentación tuvimos por semestre tuvimos cuatro presentaciones regulares y dos presentaciones o dos sesiones especiales en el primer semestre el segundo semestre fueron siete regulares y dos especiales estas especiales pues contaron con la participación de alumnos externos de investigaciones de postdoctorado que están actualmente en el instituto y de gente que bueno que fue más bien exalumno que formaron parte de la planta del instituto de biología pues en años precedentes es importante aquí recalcar la perspectiva del género tuvimos 33 ponentes en total tomando en cuenta los investigadores postdoctorales sin embargo pues sí es muy importante remarcar que de esos 33 21 fueron mujeres y 12 fueron hombres entonces pues esto es muy importante para nosotros saber que este es un espacio que pues hubo mucha participación hubieron muchas personas mujeres que quisieron participar y bueno podemos ver una dominancia en las presentaciones con respecto a los ponentes hombres tomando en cuenta los departamentos dentro del instituto de biología bueno aquí también me gustaría recalcar mucho que en esta primera bueno más bien en este segundo semestre tuvimos la oportunidad de presentar por primera vez a chicos que están desarrollando sus proyectos en la unidad regional de Taxcala en el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales que pertenece al instituto de biología también tuvimos presentaciones del jardín botánico tuvimos ponentes del departamento de botánica así como del departamento de zoología como les mencionaba tuvimos sesiones especiales donde pudimos integrar personas que están haciendo llevando sus proyectos dentro del instituto pero en conjunto con otros cotutores o tutores invitados de diferentes universidades en este caso fue la universidad de Tabasco perdón la universidad Juárez autónoma de Tabasco y la universidad del mar en Oaxaca y con respecto a los alumnos exalumnos o postdoctorados que formaron parte del instituto tenemos personas que vinieron de la universidad de Copenhague de la universidad de Harvard del museo nacional de ciencias naturales y del jardín botánico real y de la universidad de Yale tuvimos diferentes temáticas las más destacables fueron sistemática y taxonomía diversidad de riqueza y endemismo y pues propagación de cultivos vegetales ecología de comunidades evolución y abodebo y anatomía y desarrollo floral los modelos de estudios dominaron los animales fueron los temas que más se presentaron también plantas en segundo lugar hongos microorganismos y el ser humano tomando en cuenta que hubo un trabajo de etnobiología la difusión pues se llevó a cabo enviando los correos con estos posters estos flyers que seguramente a muchos de los que nos están sintonizando ahora pues los los vieron les llegaron les presento algunas imágenes del seminario aquí estamos los ponentes en el primer cuadro tenemos pues los diferentes sesiones que se llevaron a cabo la inferior derecha es la sesión con los los postdocs perdón con los alumnos externos que ya están en universidades internacionales agradecimientos en especial a los investigadores que nos pues fungieron como el vínculo entre nosotros y los y lo y pues las instancias académicas el doctor Hernández Vázquez Miranda el doctor Ulises Rosas y el doctor Francisco Armendariz y pues no me queda nada más que comentar que la convocatoria para el comité organizador del ciclo anual 2022 está abierta e instamos mucho a los investigadores o sea a investigadores y alumnos a que se animen a formar parte del comité organizador para el siguiente ciclo entonces cualquier duda si están interesados por favor nos pueden escribir a este correo y pues con gusto nosotros los vamos a tomar en cuenta muchísimas gracias gracias Rubén también te nos pasaste un poquito de tiempo entonces pero bueno ahora sí más bien quisiera llamar a todos si pueden no te me vayas Rubén si quieren venir los demás prender sus cámaras para estar aquí a hacerles las preguntas que no alcanzamos a hacer hace un momento quiero motivar a la gente de Zoom a que también pueda escribir sus preguntas está ahí la sección que se llama tal cual preguntas y respuestas este entonces para ti además de YouTube obviamente que creo que tenemos más cierto Ana entonces adelante sí tenemos algunas preguntas pendientes en primer lugar para Laura Laura Trejo y es ¿qué otros tipos de evidencia utilizarías? más bien será perdón será de Laura Trejo pero es para así perdón si es de Laura Trejo y la pregunta es y esta es para Daniela perdón y es ¿qué otros tipos de evidencia utilizarías para delimitar posibles especies? ¿estás por ahí Daniela? Podemos dar paso a otra pregunta mientras tanto quizá para nuestro siguiente ponente Uriel tenemos una pregunta pendiente de Rodolfo Cancino y primero te felicita y dice ¿cuáles son las dificultades de trabajar con estos escarabajos y sus parásitos? Ah pues pues creo que la principal dificultad no es dificultad sino bueno es el pues que hay un montón de especies ¿no? y a veces pues está desfasado el trabajo taxonómico de obtener datos de obtener datos para sacar una filogenia ¿no? entonces queda mucho material rezagado entonces yo creo que lo difícil pues es como la ansiedad de querer procesarlo todo muy bien Uriel tenemos otra pregunta pendiente para ti del doctor Edmundo González Santillán y él te dice ¿se sabe si los nematodos digieren alguna parte de la madera que otros organismos ¿no? sí pues en general se sabe que o se tiene la idea de que los los oxíbridos se alimentan más bien de las bacterias del tracto intestinal sin embargo pues hay algunos nematodos de otros grupos que sí producen enzimas que degradan ciertas moléculas de la madera ¿no? entonces pues no se ha estudiado a detalle pero en principio uno esperaría que más bien se alimenten de la madera de las bacterias perdón muy bien Uriel muchas gracias tenemos una pregunta en el chat para Omar que ya contestó pero la voy a leer y dice ¿hay evidencia fósil de tu grupo? ¿la incluiste en la reconstrucción de estados ancestrales? bueno muchas gracias Edwin por tu pregunta en la reconstrucción que yo hice no incluía esta evidencia fósil debido a que los fósiles que existen para pentastómidos son son interpretaciones nada más de putativas de que pertenecen a este grupo sin embargo al tratarse de estadios larvarios y dependiendo cómo hagas tú la interpretación de estos caracteres que podemos observar que solamente son unos lóbulos y algunas papilas y algunos este por ahí algunas estructuras parecidas a patas podrías también pues posicionarlos junto con muchos otros organismos dentro de panartrópoda porque los desarrollos en panartrópoda son bastante similares además que pues aquí nos fuimos a la comparación de las estructuras que encontramos en adultos para poder hacer una comparación lo más homogénea posible entonces no los incluí debido también a la imposibilidad como mencioné al principio de mi presentación de establecer caracteres homólogos en estos organismos ¿vale? y esto pues se supone o se ha estudiado que probablemente esté relacionado y corresponda al estilo de vida parasitario del grupo que yo estudio Gracias si quieres Ana dame para hacer aquí desde Zoom este es para Amaranta y te preguntan ¿por qué generar una lista de hongos malos en México? Si ya hay listas de otros lados del mundo te preguntan ¿y cómo se relaciona esto con la evolución filogenética y la especiación críptica? Uno de los problemas que tenemos con el estudio de los hongos macroscópicos y también microscópicos pero se ve más evidente en lo macroscópico es que muchas de las especies que se habían reportado para México con el desarrollo de estrategias de metodologías moleculares se observa que no son las mismas que se distribuyen en Europa entonces la biología de los hongos es compleja los metabolitos que producen son variados y los metabolitos secundarios en específico pues no se han estudiado a profundidad entonces los hongos tóxicos tienen metabolitos secundarios que provocan intoxicaciones a la humanidad y si son especies nuevas o son especies diferentes a las reportadas en Europa y Asia es muy probable que las especies mexicanas también sean nuevas y tengan una concentración de toxina distinta entonces es importante estudiar desde la biología estos hongos y establecer como estas características morfológicas que permiten diferenciarlos pero hay un factor bien importante en esta problemática que hay un grupo de personas que son especialistas locales que se dedican a la recolección de hongos entonces ellos tienen un cúmulo ellas tienen un cúmulo de saberes muy importante para poder reconocer estas especies a simple vista sin la necesidad de utilizar herramientas moleculares entonces la idea de este repositorio o la idea de todo mi proyecto de doctorado es fusionar estos dos horizontes en donde a partir de los saberes locales nosotros podemos generar estrategias que fortalezcan estos saberes locales pero que además los repliquen porque se ha demostrado que estos saberes locales son importantes para prevenir estas intoxicaciones pero también que vaya reforzado con todos estos saberes científicos que se van generando en la actualidad entonces este repositorio además de que está respaldado por todas las colectas de los hongos también está respaldado por una base de datos con las secuencias de cada uno de los ejemplares entonces ahí es esto abre un panorama muy importante porque a partir de esto podemos focalizar esfuerzos para especies específicas que pues están provocando las posibles intoxicaciones entonces por eso es importante generar listados propios por eso es importante seguir viendo qué especies hay allá en el bosque y por eso es importante seguir haciendo visibles a los hongos pero además con una promoción del consumo informado es decir promover el conocimiento sobre estos organismos gracias doctora gracias una cosa la sesión se les estaba programada de terminar una y media afortunadamente no tenemos ninguna sesión después entonces yo les propongo si están de acuerdo podemos hacer una pregunta más a cada uno de los que no les hemos podido dar más tiempo este y con eso estaríamos terminando de acuerdo entonces no sé yo aquí tengo a Daniela como si estuviera conectada pero no sé si estás por ahí Daniela para que se sume ah ok es que hace rato te hicieron una bueno había una pregunta para ti entonces si quieres Ana no sé si puedes recuperar ahí la pregunta que estaba para Daniela adelante te doy una pregunta Daniela es que otros tipos de evidencia utilizarías para delimitar posibles especies pues la verdad es que el problema con tarántelas es que no se ha estudiado más a fondo otro tipo de evidencia esto dado que son animales muy longevos he estado tratando de ver por ejemplo algo de comportamiento pero es bastante complicado llegan a vivir más de 30 años entonces incluso para llegar a obtener ejemplares adultos y ver variación en cortejo y demás sí es bastante complicado necesitas tener un mayor número de ejemplares y demás y de algunas localidades no hemos podido obtener muchos ejemplares porque pues también son a veces raras entonces pues tal vez mucho más adelante pudiera incorporar algunos datos de comportamiento pero pero al menos no será en un futuro pronto bueno nos falta Leticia de hacerle preguntas una es ¿por qué crees que existió más abundancia en Tundra en comparación con el pastizal que presentó más riqueza? pues en Tundra se concentran taxas principalmente carnívoros muchos miembros del género macrobiotus son los que dominan y pues al tener un mayor tamaño pueden sobrevivir condiciones extremas además pues eso les da una ventaja del tamaño el poder sobrevivir ahí ya que estamos aquí con Leticia tengo una rapidísima que me llegó por Zoom y que creo que la puede contestar muy puntualmente que pregunta el doctor Fernando Cervantes si además del Instituto de Biología en qué colección biológica se puede positar ejemplares vouches del tipo de tardigada hasta ahorita solo en el Instituto de Biología de hecho se está dando este el inicio de la colección de tardígrados porque en ninguna parte del país hay gracias ahora sí perdón tenemos entonces una última pregunta para nuestro ponente Rubén y esta es del doctor Ulises Rosas y te dice qué les deja a ustedes como jóvenes investigadores esta experiencia muchas gracias Anita bueno eso también aplica para ti para Omar si gustan contestarlo después de mí como ustedes gusten pero este pues a mí me deja una experiencia muy grata el hecho de poder ser parte de este espacio de este pues sí de este espacio académico en el que podemos interactuar con jóvenes ¿no? digo creo que al inicio era muy notorio que ustedes conocían más a los chavos y decían sí vamos a incluir a esta persona y podemos meter a esta y yo así como de chines que no los conozco realmente ¿no? pero pues creo que es importante este tipo de espacios justamente para conocer pues no nada más el avance los proyectos de otros laboratorios de otros departamentos incluso de otras unidades regionales ¿no? sino también para conocernos a nosotros como comunidad los estudiantes los diferentes doctores y este vaya pues eso fue lo que me dejó a mí ¿no? fue una experiencia muy bonita muy grata muy bien no sé si alguien más quería contestar esa pregunta de ustedes de Omar o Ana bueno yo solo quisiera agregar que a perspectiva creo que esta parte virtual pese a que fue complicada creo que a futuro es algo que se debería tal vez manejar como un formato híbrido porque justamente permitió que otras entidades que no están adscritas al instituto y que están centralizadas puedan dar a conocer sus trabajos y hacer como mayor comunidad entonces creo que eso queda como pendiente para el comité que viene ¿no? que viene a sustituirnos justo yo concuerdo con ellos lo único que agregaría muy bien muchas gracias a todos por sus presentaciones por ajustarse a esta modalidad que tiene un reto mayúsculo yo lo sé aún así hicieron muy bonitas presentaciones sobre todo con datos muy interesantes entonces entonces pues ahora sí que cerramos con broche de oro la parte de los trabajos de los estudiantes muchas gracias por estar aquí hoy y pues bueno no me queda más que invitarlos a nuestra sesión vespertina donde tendremos este pues el homenaje que ya hemos anunciado al doctor Zaragoza y tendremos la premiación que también como hemos anunciado muy orgullosamente tenemos muchos y muy bonitos premios para todos bueno no para todos para los ganadores este y pues nada nos vemos en un ratito y coman rico y gracias gracias hasta luego muchas gracias por su atención hasta luego